Nosotros concretamente de Salto acercamos tres propuestas que se la hicimos saber al representante de los trabajadores ante el BPS y se la hicimos también saber al secretariado de PICNT y que tiene que ver una con que todos los trabajadores tengan derecho a ingresar al seguro. No importa, se trata de esto como una excepcionalidad, no importa la calidad del trabajador. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que ingresó hace menos de tres meses y no tendría derecho a seguro. Entonces uno de nuestros planteos pasa por eso, porque todos puedan ingresar al seguro. Otra situación que tenemos en Salto, y los compañeros de la carne podrán explayarse mejor porque la viven con frecuencia, es que las empresas utilizan el seguro como un mecanismo recurrente. Entonces algunos trabajadores no tendrían derecho al seguro y hay que solicitar una ampliación de seguro. Nosotros lo que decimos desde el plenario de Salto es, bueno, por un caso excepcional como estamos atravesando por esta situación de pandemia, entonces que todos los trabajadores tengan derecho a acceder al seguro y no que tengamos que tramitar la excepcionalidad de la ampliación para algunos. Y por último también es un planteo que tenemos ante Mides y lo tiene además el PICNT y que tiene que ver con el poder ayudar con canastas o con otro paliativo a una gran masa de trabajadores independientes que aportan como monotributistas y que en este momento, bueno, han cerrado. No hablamos de peluquería, de gente que tenía emprendimientos de gimnasios, de gente que tenía guarderías, de gente que tenía pequeños comercios y que hoy han cerrado sus puertas y que no tienen realmente cómo recurrir a un beneficio de estos. Hay un sector rico de la sociedad que piensa en la renta, en la rentabilidad y se está olvidando, como lo dijo ayer el Ministro en la conferencia de prensa, se está olvidando del valor de la vida. Y acá se trata de la vida, nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros por encima de lo que es la renta y la riqueza. Prueba está, no voy a agregar nada más de lo que ya se dijo, lo que defendemos de la sindical y lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo de todos los sindicatos distribuyendo canastas, alimentos, atendiendo las ollas populares, los comedores, los merenderos, los propios compañeros sindicalizados que están sin trabajo. Y también quiero pedir a esa gente que está aprovechando esta situación y esta coyuntura, que anda repartiendo alimentos pero se anda sacando fotos y publicando en el FAIS y en las redes. Me parece muy triste, me llegó y me duele mucho que se ande haciendo propaganda o se ande sacando rédito de la pobreza que nosotros estamos viviendo.